Paula en Nueva York Un día que Paula fue a visitar el edificio más alto de la ciudad con su profesora y sus compañeros de clase, montó en una nube que pasaba por ahí. Hola nube, ¿me llevas a dar una vueltecita? Claro, sube, respondió la nube. De repente, el cielo se oscureció y se levantó un viento muy fuerte, tan fuerte que se llevó rápidamente aquella nube hacia el norte y luego hacia el oeste, alejándola mucho, muchísimo de la ciudad. Paula no se dio cuenta, pues aquella nube era tan suave y mullida que, en cuanto se acomodó en ella, se quedó dormida. Cuando sintió que la nube tocaba la pared de un edificio, Paula se despertó, bajó de la nube y se despidió de ella. Adiós nube, gracias por el paseo. Adiós Paula, se despidió también la nube. Pero entonces, Paula se llevó una enorme sorpresa. Allí no estaba su profesora, ni ninguno de sus compañeros, ni estaba el edificio más alto de su ciudad. Paula bajó a la calle y vio que los edificios eran muy altos, altísimos, que todo el mundo hablaba igual que Mrs. Leris, su profesora de inglés. Los carteles también estaban en inglés, y en uno de ellos leyó, Bienvenidos a Nueva York. ¡Vaya! ¡Estoy en Nueva York! La ciudad era muy bonita, pero después de dar un paseo, Paula, cansada, empezó a echar de menos a sus compañeros de clase y quiso volver a casa. Buscó a su amiga la nube entre los trocitos de cielo que se veía a través de los rascacielos, pero no la encontró. Preguntó a un gigante que estaba enfadado porque el equipo de baloncesto de Nueva York no lo había fichado por exceso de altura. Preguntó a un vendedor de perritos calientes. Y a una policía ruizueña. Preguntó a un ruso. Y al encargado de la librería hispana más antigua de Nueva York. Preguntó a una señora que quería ser cantante de ópera, y hablaba en do sostenido. Preguntó a un señor puertorriqueño que se llamaba Vicente. Preguntó a una hechicera, y ella le regaló un pendiente. Preguntó a un cocodrilo enamorado. Y a un señor de Chinatown que también estaba desorientado. Pero nadie supo decirle cómo podía regresar. El mundo es muy grande, y la ciudad donde vivía Paula, muy pequeña. Tan pequeña que nadie sabía ni siquiera dónde estaba. Y así se sentía Paula en aquella ciudad llena de gente. Pequeña y sola. Muy sola. Sus pies la llevaron a un gran parque, Central Park. Y así se encontró con un ganso que, sentado en un banco, gimoteaba. Hola, ganso. ¿Por qué estás triste? Soy un ganso guía, y por mi culpa todos nos hemos perdido. Aquel ganso guía, despistado junto con toda su banda, se dirigía a África. Así que Paula, a quien le encantaba la geografía, le propuso un trato. Ella lo guiaría, y a cambio, ellos la llevarían a su ciudad de camino a África. Paula montó al lomo de su amigo, el ganso, y guió a toda la bandada muy lejos, hacia el este y luego hacia el sur. En un santiamén llegaron al edificio donde, ¡qué suerte! Aún estaba la profesora y sus compañeros. ¡Adiós, Paula! Se despidió el ganso guía, después de dejarla suavemente sobre la terraza. Y gracias por el pendiente. Es mágico. Con él no te perderás nunca más. ¡Adiós, amigo!